Muy bien, en esta clase de problemas vemos dos productos, por lo tanto si vemos dos productos tenemos que primero disociar, ah ya profe, entonces E será igual a la sumatoria desde K igual 4 hasta 8D, vamos a copiarlo primero, listo, entonces E será igual a la sumatoria de K igual 4 de 8 y yo sé que X más A multiplicado por X más B es igual a X cuadrado, se suma A más B, A más B de X más su producto A por B, esta es la fórmula general, que tenga menos más eso no hay problema, solo se aplica y esto sería K cuadrado más 3 menos 5 menos 2 de K de K, más por menos da menos 3 por 5 K, y ahí tengo de valor Recomune el producto notable, ya está, muy bien profesor, ahora esto se vuelve en sumatorias parciales, será sumatoria desde K igual 4 de 8 de K cuadrado, menos el 2 sale y sería sumatoria de K 4 hasta 8 del valor K, menos sumatoria de K igual 4 hasta 8 del valor K. Vamos a hacer parcialmente cada uno de ellos, hallaríamos primero la sumatoria de K igual 4 hasta 8 de K cuadrado, que es esto, que característica suma de los números elevados al cuadrado, pero para eso, para yo a decir suma de los números elevados al cuadrado, el K debe contar de 1 y lo sumo hasta el 8, luego le restamos desde K igual 1 hasta antes del 3, porque si sumo como contador del 1 al 8 y le quito del 1 al 3, me queda de 4 al 8, de la misma manera. La suma de los números elevados al cuadrado, profesor, sería 8 por 8 más 1, por 8 por 2 más 1, todo sobre 6, menos, ahora el 3, 3 por 3 más 1, por 3 por 2 más 1, sobre 6. Aquí, mitad 3, mitad 4, 8 más 1, 9, tercia 1, tercia 3, igual acá, tercia 2, tercia 1, este es 4, mitad 1, mitad 2, esto significa, profesor, que este es 4 por 3, 8 por 2, 16, más 1, 17, este es 1 por 2, es 2, 3 por 2, 6, y 1, 7. Esto sería entonces, 190 menos 14, ay, 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 esto sería, 204 menos 14, queremos demostrarlo, bueno, agarra la tabla y multiplique esta tabla, o bien una calculadora, y dices 4 por 3, por 17. Es igual, es igual, 204. Esto será igual, 190. Ahora realizamos el siguiente, y decimos, profesor, acá, sumatoria, desde 2, acá dice 2, 2, luego le ponemos el menos para operarlo, desde K igual, desde K igual 4, a 8, de la expresión K. Hacemos, profesor, el 2, que lo factorizo, y acá sería, sumatoria de K igual 1, hasta 8 de K, menos sumatoria de K igual 1, hasta 3 de K, porque hago del 1 al 8, y le quito del 1 al 3, para quedarme de 4 al 8. Esto sería igual a 2 por, suma de los números naturales, este es K nada más. 8 por 8 más 1, 9 sobre 2, menos 3, por 3 más 1, sobre 2. Acá diría, mitad 1, mitad 4, mitad 1, mitad 2. Este valor, profesor, saldría, 2, que multiplica 9 por 4, es 36, menos 6, 30, y esto sale 60. El último, profesor, para luego reemplazar, solo me habla de la sumatoria, luego hablamos del valor signo, desde K igual 4 a 8, del valor 15. Entonces, el contador debe comenzar de 1 para reemplazar toda forma de la misma expresión, y como quiero del 4 al 8, sumo del 1 al 8, y luego le resto del 1 al 3. Si resto del 1 al 3, del 1 al 8, me queda del 4 al 8. Esto sería igual a 15 por 8, menos 15 por 3. Factorizo el 15, y 8 menos 3, 5, y sale 75. Reemplazamos, por lo tanto, el valor E, profesor, será igual a la primera expresión, 190, menos la segunda expresión, sale 60, menos la tercera expresión, 75. Y nosotros, si operamos eso, estaríamos diciendo, 190, menos 60, menos 75, sería igual a 50, la respuesta. Tu amigo, el ingeniero, Dino Sánchez Padilla. Clases personalizada.